Ante la difícil situación que enfrenta Cuba, en marcha están proyectos estratégicos del país como el programa de fuentes de energías renovables. Holguín con un alto potencial ejecutará la construcción de cinco grandes parques solares autovoltaicos, cada uno con una capacidad de 21.8 megawatts. Pero nosotros, trabajando inclusive una hora extra, dos horas extra, haciendo más eficientes, tirando más viajes, lograremos que en una fecha no muy lejana tengamos ya el servicio de este parque. Nelson, ¿y a qué hora ustedes comienzan a trabajar acá? ¿Ustedes son de trasvase? A las cuatro y media, y llego a la casa a las seis, seis y pico, siete. Oye, pero está difícil la situación electroenergética. Es compleja, y eso, figúrate, de cierto modo es más difícil para nosotros, pero en un tiempo no muy lejano ya se va a mejorar. Y es un respiro saber de esta millonaria inversión que está ejecutando Cuba, son unos cuantos parques que se van a ejecutar. A ritmo acelerado avanzan los dos primeros, Borubén, Mayarí y Pilón, en el municipio de Antilla. La parte donde va a estar netamente el parque, ya está en el movimiento tierra, tratamos de dividirlo en seis cuadrantes, para dar una continuidad de hora, de manera que a la llegada de los pilotes ya pudiéramos ir estaquillando, marcando y ir hincando la primera parte del parque. Ya tenemos en el municipio, acá en Mayarí, en el territorio tenemos las tres primeras máquinas de hincado, las otras ya están en el país, y deben estar en las próximas horas también acá en el municipio, y el total de los pilotes que deben estar hincados deben estar arribando aquí, el sábado lo debemos tener en el territorio. En esta zona de Corúa, en Mayarí, se emplazarán unos 42.000 paneles solares, y hay que hoy se trabaja en el movimiento de tierra. Y por suerte hemos tenido el privilegio de que seamos el constructor principal, la propuesta de ellos, es decir, esa fortaleza que es de los programas importantes del trasvase, ideado por nuestro invito comandante en jefe y el seguimiento del general de ejército Raúl Castro, también vamos a poner aquí la posibilidad de compartir todo este equipamiento sin afectar nada del trasvase. En estudio se encuentra el proyecto del resto de los parques, Miramar en Moa, Potrerillo en Rafael Freire y Providencia en Holguín. Los cubanos no se detienen en medio de las adversidades. El camarógrafo Eida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Canal Cubano de Noticias.